La costumbre de darle, eh Vale, voy a hacer grasa Vale, parece que viene, eh Nos viene, eh, borde Si, está aquí en el cuadrado ya uno Con pico bueno, eh Mosquita, uno Otro Va una, eh No lo veo, no lo veo Detrás de la roca, va una Me ha dado una, eh Otra Venga, hombre, le he dado una Me mata Le he dado una, eh Estás muy tocado ¿Me lo has dado? No, 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 no Me ha dado dos ¿En qué parte está? Uno lo tenéis muy tocado, eh Lo tengo detrás Vale, te museo, borde ¿En qué parte está? La recicladora antigua Me ha tumbado, tío Joder Joder, venid que el borde tiene mil de tela Allí, vale Una Muerto uno Muerto el otro Muerto Muerto Sí ¡Lol! ¡Lol! ¡Por mi madre, venid! Venid, venid, venid What the fuck No, no voy a llegar Voy a morir ¿Quién es de la antorcha? Yo, yo, yo ¡Loco! ¡No te da eso! Motopico Motopico es no, bro No sé si tiene motopico No sé, bro Por aquí va uno, eh ¿Dónde? Por aquí adelante Míralo ¿Va a ser slow? No, no es slow ¿Qué? ¿Qué? Muerto No, 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 no Soy yo Que no acepta la parte Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué arco? No sé Toma, lo tendría yo Toma, toma, toma Vale Yo llevo tres arcos Como que hay uno cerca Es que estoy muerto Muerto, muerto, muerto Uno Ayudadme con este Queda una Joder ¿Queda otra? Muerto Tengo una encima, eh Con algo compuesto Desde la izquierda Pega la costa Creo que está el de arriba Pruebo, tiene saco, ¿no? Son dos más Son dos más ¿De nada? Ahí, ahí, en la derecha Queda por arriba Uno muerto Ya, compuestazo Me ha matado De mocha En ese va el pavo Esa es 190 Uno muerto El tema la saco, eh Vale, el tema la saco Otro muerto You are retarded ¡Guau, estos son! Estoy muerto Tienes algo para mí No tienes algo para mí No tienes algo para mí No, no se lo llevo Correndo Que me ha matado aquí a dos Se ha quedado bugeado Se ha quedado bugeado Desde la caseta No tengo nada para pegarle, bro ¡Otro muerto! Tengo otro revólver Se están metiendo cuatro en la tubería Muerto uno Muerto otro Buena Le da otra ¡Tupado! ¡Qué buena! ¡Oh, let's go! Jaime, ¿dónde están? Info ¡Tupado, tupado! Muerto, muerto, muerto ¡Grande! Ya me ha acabado uno ¿Porcha? Ahora sí, vamos a comérnoslo ¿Uno es bonde? Uno es bondeado Venga, puerta arriba abierta No llega No llega ¡Sale, sale, sale! ¿Has echado uno arriba? ¿He matado uno? No tiene fuel el mini ¿Podéis traer fuel alguno? Eh, borde, ¿puedes? Tú que estás al lado de casa Me tendrías que haber metido para dentro ¡Vamos, borde! ¡Pení, vení, vení, vení! ¿Estás dead? Sí, venido rápido ¡Vamos, vamos, vamos! No estoy dead full Pero tengo un montón de cosas, ¿eh? Venga ¡Vamos, vamos, vamos! Póquiate Aguante, sube a Venga, vamos, súbeme ¡Mata a este! ¡Tudo! Dejalo a la bombilla No sé si habrá ¿Me veis? Te tiro, quédate ahí agachado Quédate ahí agachado ¡Métele cosas al borde! ¡Métele cosas al borde! ¡Mira, mira! ¡No! ¡No! ¡No, no, no me deja! ¿Y si lo mato? ¡Pon mira, va! ¡Mátame, mátame, mátame! ¡Ahora! ¡Mira, mira, mira! ¡Tira ya, eh! ¡Mira! ¡Lol! 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 ¡Aguanta, tío! ¡Algo más cosas! No me cabe más, ¿eh? Bueno, sí he tirado mierda Que suba el rumbo Bueno, no puede ¡Echa, echa! ¿Tú qué, eh? Deja, da igual Utilizar el cuerpo para eso Tú, Tore, vente Voy para allá Voy para allá Tú... Tú te vienes con el mini Vale, vale, me voy, me voy Ahora vengo Toma Te ha puesto un code, tío Doble, doble, doble ¿Tenéis doble ahí? Con cartucho No podemos hacer nada ahí ya Le habíamos quitado lo más importante Pero aún así Queríamos quitarlo de en medio Vinieron y nos pusieron un armario Antes de todo esto Antes de que empezáramos nosotros A campearle a ellos También nos estuvieron campeando Un buen rato en las montañas Como visteis Con arcos compuestos Así que ya nos estaban cansando un poquito Y ya que le habíamos entrado A la mitad de la base ¿Por qué no quitarlo ya de en medio? Tengo uno aquí, eh Hay uno aquí, eh, Rubo No, no, no No tengo cura Me ha reventado, eh Voy a cinco de vida Y me muero, eh Toma Toma, súbele jeringa Oye, ¿por qué no se ha roto? Vale, sí, se ha roto Toma, súbele jeringa Tres de vida Cuatro, he tirado a tores Toma Toma Toma, al vento Tira bien capa dentro Está roto Vale, el armario de madera Uno muerto Nadie, dentro Nadie Muerto, muerto Muerto, muerto Buena Camas, camas, camas Ha salido, ha salido Ha salido Me tiro Me tiro, me tiro A romper camas Sí, sí, sí 300 de scrap Vete armario, eh Rompo camas, eh Vete armario Cuidado bien Cuidado bien Tres de vida Vale, no me la doy Muerto Buena Buena Mira, tiene fragmentito encima Gente, a dar viajes A dar viajes rápido Yo voy rampiendo acá Hay que dar viajes Van a venir counter, eh Le meto, le meto al armario Sacher, cuidado Cuidado Loco, cuánto metal Tienes que mirar a veces de jabón a madera Van a armario arriba del show, tío Vale Vale, lo roto Uuuu Eh, llenar o idam un viaje ya Hay madera Survivors vs Survivors Como dije al principio Este vídeo está patrocinado por ellos Muchísimas gracias por sponsorizar este vídeo En la página podréis encontrar un sistema de rangos Estos rangos son una especie de VIPs para sus servidores Ahora mismo solo constan de un servidor modificado El cual está muy chulo y os recomiendo Como ya sabéis, todo lo tenéis en la descripción La tienda también consta de un apartado de regalos Donde podréis regalarle dinero a vuestros amigos Para comprar pases VIP en la tienda Además también os dejo por aquí su Discord Al que os pido que os unáis Así me estaréis apoyando Donde podéis solicitar soporte en cualquier momento También encontrar el servidor de RAS que tienen de momento Os digo que van a añadir muchos más Y son servidores de calidad Gracias a Survivors vs Survivors Por sponsorizar este vídeo Seguimos con el vídeo 3, 2, 1 1 MP5 Bueno Pues resulta que los vecinos del hielo Los cuales hemos reidado hace un momento Se movieron a otra parte Y ya tenían bastantes cositas Otra vez Nuestros compis estaban medio deep Así que fuimos para allá A terminar de quitarle la casa Está la puerta abierta, ¿no? Sí Le voy a meter, ¿eh? Te va a morir Ya, dejo, sale Lo malo es que abre la puerta, ¿sabes? Piquea un poco Vale, da igual Esto es esto, súbete Está cerrada, ¿no? Sí Ahí te muere, Rubo ¿Me llevo para el ducho? ¿Me llevo para el ducho? ¿O qué? Uy, te he dado, ¿eh? Cuidado, le voy a meter... ¿Meto vincan? ¿Quitado? Vale, disparo, no, que me quiero pillado, bro No, no, que no piso shit A ti, a ti no te da Quita, quita, quita No te veo, no hay que ir, no te pasa No, no, no ha empezado Wip otra vez Sí, no tiene armario, pero sí Me meto... Me meto esto, ¿eh? Mire, mire, gente equipada, ¿eh? Con forma Dos, dos, tres Estoy haciendo fuerte, ¿eh? Te he dado mucha, ¿eh? Mira, me muere otra vez, Tor ¿Vale? 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 Toma cura Jaime Toma cura Está aquí, looteando Toma, toma, toma Tío, ¿qué? ¿Por qué te quedo? Son dos, tres, tío No me cabe más, no me cabe más Me, me matan Me matan Sí, sí, quedan muchas Veníte aquí Me matan, son muchos Sol, son muchos Adiós, mire, hemos perdido mire Uno muerto Tengo aquí Interesante Uno muerto Necesito ayuda, ¿eh? Llevo todo encima Vale, tú los que pita con tu club te abro Uno mucho y dos hit, mucho y dos hit Son muchos Son muchos Son muchos Va, yo voy a 30 de vida con todo encima, tío ¿Me voy? Sí, claro, claro Vamos a perder el mini, ¿eh? Manuel, me pego aquí Y coloca las cosas tú, ¿vale? Eran demasiado y mis compis murieron Así que cogí la MP5 que nos tocó en la caja E intenté, por lo menos, recuperar el minicóptero Uno muerto Empieza la fiesta, loco Me pusean no sé cuánto, ¿eh? Manichao Silencio necesito, ¿eh? Muerto otro Muerto otro Muerto otro Muerto otro Me ha matado otro Saca, tío Vamos para allá, yo os doy robores por el camino No ves que haces de caja, tío Cielcio, Cielcio Cielcio Yo, Python Eh, me han matado con la espalda, tío Por lootear Pues encontramos la base de los que nos robaron el minicóptero en el último raid Así que fuimos a intentar recuperarlo Pero no estábamos dando cuenta de que esta gente sabía demasiado Así que empecemos a sospechar un poco de string snipe ¿Se te oye? ¿Se te oye? ¿Se te oye? ¿A mí? ¿No? Si yo voy en Niki todo el rato Estoy aquí Dame la escopeta y tú súbete a por ahí No, toma, toma el ura, débete tú de una Mira, 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 ya han salido Mira, 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 es que te lo he dicho Nada más llegar, loco Ahora dime que se ha hecho de día Nada más llegar Deja a quien logra de Están Niki Están Niki Están Niki Están Niki Mira, con Python apuntándonos Los puseaos Los puseaos Los puseaos Hitaas del techo Solo he dado a uno con el compuesto cargado, eh Jufarás ma Hait Inco Tío En iisi He dado dos hit a uno, tío He dado dos hits a uno, tío Tore. Uno muerto. He dejado un atacante aquí. Detrás. ¿Muerto? Llamo. Llamo para otro. Arriba. Está reviviéndolo, creo. ¿No he rematado uno de ellos? Están saliendo un AK también. No se me ha muerto. No se me ha muerto. Aquí hay un AK. Otro muerto. Me he puseado uno. Quinta otro. Es de la PA y te lo me ha matado. Solo. Loco, ayúdame que me he cargado. ¿Quién están tíos? Están puseando tres. No se me ha muerto. 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 Solo aquí los peros, chaval. Viene, viene. Pero déjalo que baje. Aquí lo matamos, ¿no? Déjalo que baje. No, 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 no. ¿Sí? Sí. Déjalo que baje. ¿Qué las escaleras, qué? No las ven. Cóndete, cóndete más. No puedo más. Dejaros que entren, eh. Va a cerrar la puerta, ¿verdad? Bullies, vamos a matar, vamos a matar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está tirado por esa escalera. Ha bajado por la otra. ¡Uy! ¡Súbete, súbete! Me voy a matar aquí. Creo que tiene aquí el... Bueno, esto ya lo dejamos para el vídeo siguiente. Así que si os ha molado, si veo mucho apoyo, lo subo antes de tiempo. Así que dejar un pedazo de like. Suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Pero antes de nada, muchas gracias a nuestro sponsor, Survivors, por sponsorizar este vídeo. Gracias por ver el video.